Se acerca el buen tiempo y aumentan las ganas de empezar a ponernos en forma, pero tener un cuerpo tonificado no es cuestión de dos días, así que hay que ser constantes y trabajar el cuerpo. Nosotros te ayudamos con una pauta de ejercicios para trabajar todo tu cuerpo. Piernas. El ejercicio rey de las piernas son las sentadillas. Piernas. Puedes hacerlas con peso o sin. Para llevarlas a cabo tienes que colocarte recta e imitar el movimiento de sentarse en una silla, bajando hasta que tus rodillas formen un ángulo de 90 a indicador ordinal masculino punto glúteo. Hay distintos movimientos para fortalecer los glúteos, pero uno de los que menos equilibrio exige es la elevación de pelvis. Debes tumbarte en el suelo, doblar las rodillas, y con los brazos extendidos a lo largo de tu cuerpo, elevar la pelvis hacia el techo. Bíceps. Para trabajar el bíceps puedes coger entre 1 y 2 kilos de peso, colocando las palmas de la mano hacia delante tienes que doblar el brazo hasta llegar a tocar tu hombro. Tríceps. Un ejercicio para conseguir unos tríceps fuertes es colocarse de pie, cogiendo un peso de 2 kilos con las dos manos, colocarlo encima de la cabeza, y bajarlo hacia tu nuca sin mover los codos. Pectoral. Hacer 20 flexiones del suelo es una muy buena opción para fortalecer tus pectorales, si quieres más intensidad hazlo apoyando solo la punta de tus pies, si no te atreves, hazlas apoyando las rodillas. Lo importante es que bajes bien recto tu pecho hacia el suelo. Túmbate al suelo, dobla las rodillas y coloca las manos detrás de tu nuca. Aprieta los abdominales y eleva la parte superior del cuerpo. Espalda. Para tonificar tu espalda túmbate en el suelo de cara abajo, eleva tu parte superior del cuerpo, intentando mirar hacia el frente, una vez estés con la parte superior elevada, tira tus codos hacia atrás, haciendo que tus homoplatos se junten, vuelve a tirar los brazos hacia delante y baja el cuerpo. Abductores. Túmbate de lado en el suelo, deja la pierna de abajo apoyada en el suelo, y eleva la que queda arriba. Puedes colocarte peso encima del muslo de la pierna que elevas para hacer más intenso el ejercicio corazón. Tener un cuerpo 10 está muy bien por fuera, pero también debes cuidarte por dentro. Realizar un poco de ejercicio cardíaco como correr, ir en bici o hacer aeróbic te permitirá fortalecer tu corazón y tenerlo más sano. Estiramientos. Después de hacer trabajar a todos los músculos necesitamos estirarlos, mejorar nuestra forma física no debe provocarnos lesiones. Te llevará su tiempo, pero habrás trabajado casi todas las partes del cuerpo, haciendo unas 20 repeticiones por cada músculo estarás haciendo un buen trabajo. Repite esta tabla de ejercicios 3 veces a la semana y no ahorres energía al hacerlo, eres tú quien gana salud y satisfacción. Guión.